Este córner que tiene a las tres cuartas partes de San Salvador hablando, una tijera que no fructificó y acá la pelea, la gana del morenito de ganar la pelota y la defensa que se durmió para permitir que cayese el tanto. Esto debería ser penado por la FIFA, no el que nos haya metido el gol sino que se haya metido a la cancha, aquí tanto que nos molestan los árbitros. Miren, salgan de aquí, ni siquiera cámaras, ya queremos, porque la FIFA dice, la FIFA dice, son más papistas que el Papa y ya ven allí, a ver qué medidas toman. Eso fue lo único que hubo en el partido en el que la selección nacional, para variar, salió a defenderse. Además de eso, carecimos de creación en el medio terreno y adelante solamente Lagarto Ulloa no podía hacer absolutamente nada. Una selección también que desde acá dio muestras de carecer de la entrega en la defensa de los colores nacionales. Un equipo que cayó en el juego del rival, se acomodó y no mostró absolutamente nada. Después de todo, hemos estado ya en dos momentos.